Felicidad Felicidad Quise enamorarme Quise ciegamente aferrar esa ilusión Fue tan triste como querer abrazar al sol Y me perdí Amar te fue matar, perderse en el limbo Morir y reencarnar, vivir sueños parecidos Sumerirse en alquiterán, devastando con olvido A esa sonrisa angelical Si te suelto volar Amar te fue quemar Y salvar todos vinidos Ladrar a lastimar Y endulzarte en los oídos Florecer, marchitar Olvidar lo prometido Y amurar Felicidad Felicidad Que encienda las velitas de mi cruz Salvar a mi juventud Felicidad Quise enamorarme Felicidad Quise ciegamente aferrar esa ilusión Fue tan triste como querer abrazar al sol Y me perdí Y me perdí Amar te fue matar En los oídos Those flores que marchitar Olvidar lo prometido Y amurar ¡Gracias!